El sector apicultor tiene buenas expectativas para el próximo ciclo debido al buen comportamiento que ha venido teniendo hasta el momento. El invierno expresó Yamilet Guevara, presidente de la Asociación de Productores Nacionales de la Miel. Sabemos que habiendo agua, habiendo buena, tenemos buena lluvia, entonces va a haber una buena producción, el próximo ciclo productivo va a ser muy bueno. Entonces estamos viendo la parte de que el próximo año va a haber una buena producción. Y en este caso los apicultores ahorita lo que están haciendo es la parte de manejo sanitario en sus colmenas, trasladando, viendo la parte genética de las abejas y solamente en eso hemos estado haciendo, en la parte de capacitación y la parte de manejo técnico. Hemos venido viendo el crecimiento porque ha venido mucho la parte del relevo generacional, tenemos muchos jóvenes emprendiendo en el rubro y creemos que va a haber un crecimiento en la parte del número de apicultores, igual en la parte de los números de colmenas. Entonces si hay un crecimiento creemos también que va a haber una buena producción, mayor producción en el país. Indicó que debido a la pandemia el consumo nacional se incrementó. Ha aumentado el consumo interno, anteriormente podíamos decir que el 80% salía para exportación, pero este año hemos visto que la mayoría de los apicultores ha creado nuevas marcas, han creado sus propios productos y están comercializando a nivel interno porque ha habido mayor consumo. Noticias 12, Darlen Tellez.